¡Raymond y sus amigos! ¡Buenas noches! Estamos en celebración en Raymond y sus amigos y muy, muy, muy contentos y bien orgullosos de toda la delegación de Puerto Rico que estuvo representándonos con mucho orgullo. Allá en los centroamericanos, oye. Hicimos historia. 25 medallas de oro, 27 de plata, 44 de bronce. Así que esta delegación que estuvo en San Salvador se la comió. Se quedó con el canto y estamos orgullosos. Y aquí hay parte de la delegación esta noche. ¡Adelante, monedio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡ koy, ow! ¡Arhí! ¡Suscríbete! 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 Gardo López, lucha, plata. Muy bien. Lauren Billy Shady, ecuestre, oro. Ok. Mi nombre es Adriana Cabrera, bala humano, la fiera, plata. La fiera, la fiera. Yanessa Fonseca, karate, oro. Estoy aquí, estoy aquí. Grey, estoy acá. Luis Torres, karate 2, bronce. Yes. Estoy por acá, estoy por acá. Javier Medina, tiro rápido, bronce. Por acá. Eivin López, tiro con rifle por equipo, bronce. Por acá. Gustavo Enrique, 2 melladas de bronce, una de equipo mixto y otra de equipo de 10 metros. Estamos por acá, estamos por acá. Saludos a Luis López, bronce, tiro con pistola. Saludos a Luis Mendoza, rifle de aire equipo, bronce. Hola, Anaís Mendoza, surfing, plata. Juliana Cusnier, bronce, gimnasia rítmica. Alondra Negrón, medallista de oro, 3.000 metros con obstáculos. Oye, y fue una sorpresa, esta joven llegó ahí, salió adelante y siguió corriendo y llegó primera y fue una sorpresa muy grande para Puerto Rico. Estamos muy orgullosos, igual que a todos. Rafael Wester, es grima, oro, plata y bronce. Oye, es historia, ¿verdad? Grima nunca se había ganado o ya hace un tiempo masculino. Oye, que el aplauso de ahí se llevó las tres medallas. Tiene la colección. Nathalie Ceballos, balonmano, medalla de plata. Jonathan Lugo, oro, bronce, esgrima. Alisbet Feli, dos bronce en salto largo y en el éxtalo, en atletismo. Ven acá, ven acá, ven. Ven acá, ven acá, ven acá. Ok, tú eres, ¿verdad? Sí, tú eres. Ok, dile a la gente quién tú eres. Héctor Pagan, medalla de oro a los 5.000 metros. Hay un video que se fue viral donde estaba un comentarista, era mexicano. Mexicano, sí. Y él no le corría, le dice, no, es puertorriqueño. Bueno, pues corrijo, puertorriqueño, pero el pupilo mexicano va muy bien. Y ahí viene, tú pasas por ahí como sin nada, corriendo las millas, esa última vuelta. Faltan 200 metros solamente, última vuelta el mexicano, se le está yendo el puertorriqueño. Pero él no alcanza ahora porque viene bien entrenado. Dice, ¿de dónde diablos sacó tanta fuerza el puertorriqueño? La pregunta es, ¿de dónde diablos tú sacaste? Porque eso nunca lo contestaron, tanta fuerza. Sí, este, pues, de todas las personas que me apoyan y eso, y pues, de los entrenamientos que uno hace, obvio, sí. Pero, pero es que diste una pela. Diste una pela. Así que, ahí está. De verdad que estamos bien orgullosos, muchas gracias. Qué bueno conocer, ¿estás loco por conocerte? Pues ya sabemos de dónde diablos sacó la fuerza. Ok, ¿dónde nos quedamos? Acá, acá también, acá también. Y por aquí, por aquí, Elizabeth Rodríguez, balonmano, medalla de plata. Tengo aquí, tengo aquí. Por acá, por acá. Ashlan Lozada, voceo, medalla de oro. Por acá, por acá, por acá. Cristal Rosado, medalla de bronce, voceo. Kidaicha López, medalla de bronce, levantamiento de pesas. Por acá, por acá. Ok, aquí tenemos otra historia interesante. Norwega. Ok, Aidan Owens, del Herme, medalla de oro en el décalo en atletismo. Ok, the first time. I think it's the first time. En Puerto Rico, décalo. No? It's the first time? Uh-huh, yeah. It's the first time. Great. How you feel? I feel great, I feel great. I'm blessed to be out with the opportunity to represent Puerto Rico. And, uh, I thank you all for the support and love. Are you, are you, you think that you are going to the Panamerican Games or Olympus Games? We'll see, the Olympic Games are on my radar. So that's the plan, that's the focus, and that's what we're working towards. Dice que se siente bien orgulloso de representar a Puerto Rico, y en sus planes está ir a los Panamericanos y los Juegos Olímpicos y representar a Puerto Rico. Thank you. It's a pleasure. Ray, tengo acá, tengo por acá, por acá. Crystal Wix González, taekwondo y plata para Puerto Rico. All right. Tenemos, tenemos al saltador, saltador que por fin se llevó la de oro. Luis Joel Castro, atletismo, salto alto, medalla de oro, por fin. Mi nombre es Luis Coacú, medalla de oro, balonceto 3x3. Antonio Rallat, balonceto 3x3, la medalla de oro. Yari Elzoto Torrado, este, Decathlon. Qué susto, oye, se lo olvido dónde. Me fui en blanco, me fui en blanco. Decathlon, atletismo y medalla de bronce. De bronce, de bronce. Dana Cortés, gimnasia rítmica y medalla de bronce. Cabin Maldonado, medalla de bronce por Puerto Rico y una cera rítmica. Muy bien. Bueno, estas amiguitas también. Kitza Escobar, de las fieras del balonmano, medalla de plata. Jonathan Darius Smith, plata por Puerto Rico y lucha olímpica. Lucha olímpica. It's not easy. It's not easy. Mónica Pastrana. Se me quedó en Tetric, en Tetric. Arroz blanco, pollosado. Arroz blanco, ¿se me quedó alguien? ¿Se me quedó alguien por aquí? ¿Quién es? Valeria Rosario, softball, medalla de oro. Softball, medalla de oro. Adrián Figueredo, deporte de esgrima, medalla de bronce. Esgrima. Estamos todos. Mira, por acá, por acá. Naiska Román, taekwondo, medalla de bronce. Yo soy César Colón. Yo soy Carlos Padua. Y somos el primer oro en la rama masculina del esgrima en la historia. Eso que yo decía. Siris García, balonmano, medalla de plata. ¿Y quieres ser actriz? Che Leiraldo, de balonmano, medalla de plata. Muy bien. Alanis Benítez, de balonmano también, medalla de plata. Oye, de verdad que muchas gracias a todos. Gracias por representarnos dignamente. Gracias de corazón. Estamos bien, bien orgullosos y bien emocionados. Y qué bonito se ve esto, ¿verdad? Qué bonito se ve. Saquen sus teléfonos, llévense este recuerdo con estos muchachos que hicieron historias por Puerto Rico. Y por favor, al gobierno, al Copor y a nuestra gente, nuestra isla. No los abandonen. Los atletas tienen que seguir hacia adelante con sus sueños. Y necesitan de nuestra ayuda para que sigan trayendo gloria a nuestro país. Venimos con más. Pero vamos a la comedia. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Camín, Camín, tú dices, espera, tengo el teléfono explotado, explotado, explotado. Tengo la oficina llena, llena de gente. Mira, yo decidí que yo voy a coger y voy a atender solamente dos clientes del piso y una llamada más y ya. Y me cogeré temprano, te deime, no puedo más. Bien, el de la fila que están ahí, próximo, tú. Yo. No, no, tú no. Yo. No, no, tú no, es de la camisa de garabato. ¿Yo, yo? Tú, sí, tú, tú. No, no, pero espérate. Permíteme, no, permíteme. Ella dijo la primera. Yo estaba primero. ¿Y de ahí estoy yo? Bueno, pero es que yo no dije que yo iba a atender al próximo que estuviera en la fila. Yo dije que yo iba a escoger a alguien de la fila. Pero espérate, no, 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 pero espera tu momento. Espera tu momento y para qué estamos haciendo la fila de ustedes. Exactamente, yo llevo un rato. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, esto es una excelente pregunta. ¿Por qué yo nunca dije que ustedes se pararan ahí? ¿Y ustedes como unos bobos se pararon ahí y se lo en fila? Pero es que eso no es justo, porque por eso es que usted tiene esto aquí, para que la gente se para. No, 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 está bien, está bien, está bien. Vamos a hacerlo al azar, para que sea justo, justo, justo. Sí, Pablo. A ver qué hacemos. Ok, voy a pensar en un número del 1 al 10. A ver, ¿qué número estoy pensando? El 3. Perdiste. A ver, dime tú, ¿en qué número estoy pensando? Qué sé yo, el 7. Perdiste. A ver, tú dime, ¿en qué número que estoy pensando? ¿1 al 10? El 5. Bueno, perdiste, pero estaban más cerca que los demás. Te voy a atender aquí. Bueno, gracias por llamar a Lumen, Lumenanda Puerto Rico, hablar con Lumen, ¿y cómo les puedo ayudar el día de hoy? Sí, 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 hola, saludo. Es que estoy llamando porque la factura me llegó por las nubes. Ah, pues definitivamente debe haber un error, porque se supone que le llegue por correo. Yo voy a hacer ahora mismo una notita aquí en el sistema para que eso se cambie la próxima vez. ¿Algo más que lo que yo pueda ayudar? No, no, no. A lo que me refiero es que me llegó muy alta. Alta, ¿cuánto que usted mide? Bueno, yo mido 5 pies con suerte. 5 o 10. Pues mira, estoy aquí haciendo una notita que usted mide 5 o 10 para que la próxima vez se la deje a una altura que usted la pueda alcanzar. ¿Algo más que yo la pueda ayudar? No, no me parece que usted no me está entendiendo, no me está escuchando bien. A lo mejor yo no me estoy explicando bien, porque mire, yo le dije que me día 5 pies con suerte, pero no pasa nada. Mire, yo lo que le quiero decir es que me están cobrando demasiado dinero este mes. Ah, bueno, pues hoy usted se encuentra de suerte, porque estamos ofreciendo un 10% de descuento a todos los clientes que se acojan a nuestro sistema de pago automatizado. Ah, bueno, pues entonces acójame al pago automatizado. Para eso su factura no puede reflejar atrasos. Pero, ¿y entonces qué hago si me llegó muy alta? Bueno, señora, ya yo le dije que yo la anoté en el sistema, tengo el papelito ya lleno para que le resuelvan su problema la próxima vez. Pero si usted tiene mucha prisa, yo le recomiendo sinceramente que se busque una escalera o que busque a alguien más alto para que se la baje. Yo realmente no puedo hacer llamas nada. Muchas gracias por haber llamado a Lume, Lume de Puerto Rico. Recuerde que hablo con Lumari. ¡Hasta nunca! Ok, ya. ¿Se pusieron aquí de acuerdo? Sí, no, sí, caballero, nos pusimos de acuerdo. Yo voy primero porque yo era el primero que estaba en la fila. Yo dije el 5, gracias. ¿Están seguros que están de acuerdo? No quiero pelear conmigo después. No, no, estamos de acuerdo. Dígame cuál es su problema. Mire cuál es mi problema. Lo que pasa es que me ha llegado esta factura con estos cargos extra y yo no veo que sea posible porque yo siempre tengo mi factura, mire, al día. Ah, bueno, eso es fácil de resolver. Lo que hace es que vuelve y la trae de noche y si persiste el mismo problema, entonces exploramos otras posibilidades. Está bien, muchas gracias. Váyase, por favor. Próximo. Próximo. Próximo, 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 ¿o tengo que adivinar un número para ver si me toca ahora o cómo es? Bueno, tú puedes adivinar a ver cuándo es que yo te voy a atender. Yo te voy a dar una pista. Empieza con N y termina con un K. Mira, siéntate porque te vas a cansar de esperar. No te voy a atender ahora. Ahora, siéntate, próximo, próximo. Saludos, estimada Lumari. Mire, yo vengo porque es que la luz ya se me ha ido tres ocasiones diferentes y se me va y regresaba, se me va y regresaba, pero esta vez se fue y no ha regresado. Ay, usted sabe que mi mamá tuvo exactamente el mismo problema con una perrita que ella tenía. Y nosotros lo que hicimos es que pusimos muchos carteles en la urbanización y le apuntamos también en Facebook. El perro perdido, mira, y a los tres días apareció, estaba en casa de un vecino. Yo te recomiendo que hagas eso porque de verdad que eso funciona. Tú, mira, y a los tres días, si no te devuelves, tú ofreces una recompensa que ya tú verás que te la devuelve enseguida. Bueno, pues la cosa es que, pues nada, conseguimos una plantita eléctrica que nos ayudó y nos resolvió un par de cosas, pero ahora la nevera, pues no prende, no enfría. Pero tú se lo pediste con amor. ¿Que enfríe? ¿A la nevera? ¿Que le pide a la nevera que enfríe? ¿Que enfríe con amor? Si eso es lo que tiene que hacer la nevera, ¿para qué le va a pedir eso? Tú ves, ese es el problema, ese es el problema que a veces la gente espera cosas, pero no se lo dice a la gente y la gente no puede adivinar. Mire, caballero, pide las cosas y pídelas con amor. Quizás así se resuelve muy fácil porque, mire, la comunicación es la clave de todo. Ya me cansé, no voy a atender a más nadie, yo voy a acoger a ir temprano. Ay, Carmen, yo te digo que yo le hago un servicio tan excelente en el día de hoy, que yo pienso que aquí, como cambian de presidente cada año, yo creo que el año que viene voy a terminar siendo presidenta. Yo, miren, váyanse que yo voy a acoger el break y no regreso a Sara hasta nunca. Ave María, mano. Si ustedes no se pueden entrar para allá porque... ¡Pipi, está buscando empleado! Mira, pues mañana mismo llevas tu resumen al correo para que te den trabajo. Si tú no puedes enderezarte sola, yo te voy a enderezar. Ay, Dios mío, ahora voy a tener que pasar un verano trabajando. No, estoy preocupada porque recuerda que vamos a trabajar juntos, la vamos a pasar bien. Ay, Piro, exacto. Me acabas de dar una idea para que me voten bien rápido. ¿Qué pasará? ¡Juego guías, Carla! Hoy es un día muy especial y tengo una tarea importantísima para usted. No, no inventes que no le voy a buscar café a nadie. No, pero realmente no era eso, pero ahora que usted lo menciona... Que no, no inventes, chicos. Además, aquí hay una cafetera que, mira, funciona bastante bien. Sí, pero es bien malo. Ese café, el café urbano que acaban de abrir ahí en la esquina, es tan rico. Ajá, a seis pesos un café, Hansel, a seis pesos un café. ¿Sabes qué? Me quedo con el día aquí que por lo menos es más o menos bueno. Bueno, pues salud. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Piro! ¡Ay, es el lácteo! ¿Por qué todo el mundo está con él? ¡Buenos días! Porque eso es lo que hacen todas las personas en un mundo civilizado y normal. Se llama cortesía. Sí, además hoy es un día muy especial. Sí, señor. Pero mire el otro, está igual. ¿Qué tiene de especial este día? ¿Nos vas a subir el sueldo? No, no es tan especial. No, no tanto. Es que hoy llega nuestra empleada nueva. ¡Tiene una empleada nueva! Así mismo es. Y no es una empleada cualquiera. Realmente, y por eso es que necesito que ustedes le demuestren los trabajadores, los enérgicos y los dedicados que son los empleados de UPP. Ay, Hansel, yo estoy bien cansado hoy, de verdad. Y yo, 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 yo me voy haciendo a Nini. Ay, bendito. Sí. Si están tan cansados. Bueno, pues si es así, pues no hay problema, ¿verdad? No tienen que trabajar entonces. Muy bien. Tampoco van a cobrar. Ah, no, tranquilo, que nosotros le damos el training. ¡Cara, qué bien! Yo me tranco, yo me tranco. Y yo, yo le voy a dar el mejor training que existe en el Espacio Occidental. Ok. Pues excelente. Le damos el training. Eso está muy bien. Vamos a llenar unos papeles. Vamos a ver cuándo llega nuestro primer cliente. Vamos a ver. Buenas, aquí estamos. ¿Cómo están las cosas? ¡Eso es el Señor Corona! ¡Eso es el Señor Corona! ¡Eso es el Señor Corona! ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien, ustedes. ¡Qué bien! ¡Ay, qué cruz! Yo, yo quedo con un papa. Sí, qué bueno, qué bonito. Señor Corona, si me permite, lo atiendo en un segundo. Ya mismo estoy con usted. Carla, ¿usted me puede hacer el favor de dividir todos los paquetes que van a la ruta? En lo que yo atiendo al Señor Corona, quizás pueda botar el chicle. Ok. Gracias. Mire, yo quisiera agradecerle la oportunidad que le está dando a mi nena de trabajar aquí con ustedes. ¿Pero por qué se aleja, Señor Corona? Es porque tengo una piedra en el zapato gigantesca. Vete para allá. Vete para allá. Dame un break. Amigo, qué vergüenza. Tranquilo. Nada, darle las gracias por la oportunidad que le da a la nena, ¿verdad? Porque ella necesita un poquito de estructura, ¿verdad? No se preocupe, Señor Corona, que aquí en... UPP le vamos a dar todas las herramientas para que ella se pueda destacar en el mundo profesional. Gracias. Bueno, solamente tengo que llenar unos documentos que tengo que buscar. La llamo enseguida. Ah, sí, por favor. Yeraika, ven acá. Entra. ¡Vete a ver ahora, papi! ¡Me estoy maquillando las piernas que tengo pica mosquita! ¡Lo haces ahorita, vente, que te están esperando, vente! ¡Oye, si quieres que entre el correo, tírame la pista, socio! No me digas socio, que tú no eres una cooperativa. Y ahora con ustedes, la princesita más linda del mundo, con su corona de cristales, Zabrosky. Ella es... Yeraika. 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 ¿Qué pasa por aquí? Mira, este es mi primogénita, Yeraika. Mira, el señor es Hansel. ¿Él? Él es tu nuevo jefe. ¡Hansel! ¡Hansel! Tienes que hacer todo lo que él diga de ahora en adelante. ¿Tú te llamas Hansel? Sí, sí, sí. ¡Loco! ¡Donde hasta crete! Ya, Yeraika, respórtate. Ok, papi, perdón, seriedad. Ok, Hansel, mi nombre es Yelaika, apellido Corona. Yo soy artista, diseñadora, modelo, estrella de TikTok y sobre todo influencer, loco. El placer es todo tuyo. Encantadísimo. ¡Oye, Aika! ¡Hola, Piro! ¡Hola, Aika! ¡Hola, Piro! ¡Hola, Aika! ¡Hola, Piro! ¡Hola, Piro! ¡Hola, Piro, 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 Piro! ¡Dios mío, ya, está bueno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué se pasan? ¡Adi! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Piro! ¡Qué emoción! ¡Por fin nosotros vamos al junto! ¡Nosotros vamos al junto! ¡Y yo te voy a enseñar a abrir los tudes! A ver lo que tiene la carta adentro y nadie se va a acuento. ¡Ay, sí! ¡Búscate la YEM! ¿Sí? ¡Búscate la YEM! ¡Por supuesto que no, Piro! ¡Ah, no! ¡Aquí en UPP no hacemos eso! ¡Por supuesto que no! En UPP nosotros tratamos la correspondencia de nuestros clientes. como si fuera la nuestra. ¡Como debe ser! ¡Claro, como debe ser! Así que, Piro, por favor, usted siga atendiendo al señor Corona. Yo voy a buscar los documentos y regreso enseguida. ¡Claro que sí! ¡Con el permiso! ¡Claro que sí, señor! ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, Dios mío, el café! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué punta de día! ¡Ay, deja que me hagancelé esto! ¡Ajáte la ruta! ¡La meto al camión! ¡Ay, no, no, no! ¡Viste qué divertido! ¡Qué divertido, loco! ¡Loco! ¡Hoy es mi primer día! ¡Yo quiero aprender! ¡Yo lo quiero hacer todo bien! ¡Dios mío! ¡Yo lo puedo acomodar! ¡Yo lo puedo acomodar! ¡Y a mí la ves como otra! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Quién es esta? ¡Loca! ¿Cómo tú te llamas? ¡Gata Canstel! ¡Carla! ¡Carla! ¡Mi nombre es Cielo y Can! ¡Que es la que ella! ¡Encantada! ¡La verdadera bichota! ¡Ay, la verdadera bichota! ¡Me gusta tu flow! ¡Qué bien se llevan las yales! ¡Eh! ¡Párate! ¡Loca, ¿las puedo acomodar? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ok, ok! Yo me imagino que si, Carla, cuando las pone aquí, hay que llevarlas allá, ¿verdad? ¡Con cuidado! ¡Pues mira a ver si lo hago bien! ¡Mira a ver si lo hago bien! ¡Nena! ¡Sí! ¡Así! ¡Sí! ¡Ok! ¡Y si tiene que llegar rápido! ¡Si tiene que llegar rápido! ¡Pues así, ¿verdad? ¡Así! ¡¿Cómo me das a mí?! ¡Ah! ¡Pérate, espérate! ¡Y cuando hay un paquete sospechoso! ¡Porque tú no sabes un peligro! ¡Pues uno ve un paquete sospechoso y uno lo hace así! ¡Mira, ¿qué bien no está así eso?! ¡Me encanta la empleada nueva! ¡No, espérate un momentito! ¿Qué? ¡Eso que tú estás haciendo, eso es un delito federal! ¡Ay, papi! ¡Heló! ¡Por favor, no deja el show! ¡No es que a ella le gustó que lo está haciendo! ¡No, eso está mal! ¡No, papi! ¡Yo le caigo bien a todo el mundo! ¡Ay, Dios! ¡Pero que aquí tengo los documentos, señor Corona, solamente los tiene que firmar un momentito con este bolígrafo, pero antes tiene que hacer la fila. Este, ¿cuál fila? Si aquí no hay nadie. Bueno, esas son las reglas de UPP. ¡Qué gran oportunidad me ha dado usted, señor Corona! ¡Yelaika! ¡Venga para acá! ¡Sí! ¡Una gran oportunidad de enseñarle a su criaturita cómo es que funcionan las reglas! Aquí todo el mundo tiene que seguir las reglas sin distinción de persona, lo dice el letrero. ¿Ve? ¡Ay, Dios mío! ¡A ver si lo puedo leer! ¡No leo eso bien! ¡Todo cliente debe hacer la fila! ¡Muy bien! Así que, Yelaika, ¿qué tenemos que decirle a su papi? ¡Papi, ¡la fila! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Está bien! Voy a hacer la fila, pero únicamente en agradecimiento por haberle dado el trabajo a la nena. ¡Muchas gracias, señor Corona! ¡Piru, hágame el favor! ¡Muy bien! ¡Ya llegué! Que el señor Corona llene todos los documentos debidamente en lo que yo voy a buscar café. ¿Alguien quiere café? ¡Ay, yo quiero! Pero a usted no le gustaba ese café porque era muy caro. Lo oído, lo oído. Bueno, tú no lo vas a pagar. ¿Tú no lo vas a pagar? Dios mío, es que esto es increíble. ¡Mira, te lo enmedio, Hansel! ¡Regreso ahora! ¡Lo dejo en su casa! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Andra, lo que voy a buscar! ¡Andra, lo que voy a buscar! ¡Andra, Andra! ¿Eh? ¡No lo entendí, Piru! Yo tampoco. ¡Ok, papi! ¡Ya puedo pasar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya paso! ¡Ok! ¡Dale! ¡Todavía! ¡Cuayor, llame! ¡Ok! ¡Está lleno esto! ¡Flotao! ¡Está bien rocha! ¡Puede pasar! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Cometí un error! ¡Ahí fue! ¡Me avisa! ¡Hola, señor Corona! ¡Dígame su nombre! ¡Hola, señor Corona! ¡Dígame su nombre! ¡Lo acabas de decir! ¡Lo acabas de decir! ¡Ay, Dios mío! ¡Nombre! ¡Señor Corona! ¡Corona! ¡Corona! ¡Corona se acentúa! ¡Corona! 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 ¡En la N! ¡Todo se acentúa! ¡Corona! ¡Ok, señor! ¡Corona! ¡Fíjame cuál es su apellido! ¿Cómo que cuál es mi apellido? ¡Corona es mi apellido! ¡Dios mío! ¡Corona es mi apellido! ¡Dios mío! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Tienes que prestar atención! ¡Mira conmigo! ¡Pero estoy haciendo el apellido! ¡Pero estoy aprendiendo un montón! ¡Pero estoy prestando atención! ¡Sefi! ¡Ve acá para que veas cómo estoy haciendo todo para que veas cómo es! ¡Ahí! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ponete la clave! ¡Ahí está! ¡Loca ya me la prendí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dame los papeles esos a firmar! ¡Ya! ¡Y vamos a salir de esto! ¡Dios mío! ¡Vamos a salir de esto! ¿Qué dijiste? ¡Va a salir de esto! ¡Vamos a salir de esto! ¡Ah! ¡Mire! ¡Quiero también enviar una carta certificada! ¡Ahí! ¡No la dejé en el carro! ¡La voy a buscar! ¡Vengo ahora! ¡Ahí sí papi! ¡Pórtate bien! ¡Hable caso a los señores! ¡Compórtate! ¡Vengo enseguida! ¡A los señores! ¡Guárreme lo que te digas socios! ¡Maldita sea! ¡Busca la carta! ¡Viste! ¡Es que la cuestión tiene que estar! ¡No! ¡Ok! ¡Yo quiero ser la mejor! ¡Yo quiero ser la empleada del mes! ¡Loga! ¡Tengo una mejor idea! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal si abrimos estas cartas? ¡Y vemos a ver qué dice la gente! ¡Ay! ¡No! ¡Porque Hansel se va enfogonar! ¡En verdad no! ¡Ey! ¡Nunca me la llenma! ¡A la mujer hay chavo! ¡No la llenma! ¡No la llenma! ¡No la llenma! ¡No la llenma! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Debut y despedida! ¡Yo te traje aquí para que escogieras estructura, escogieras seriedad! ¡Y lo que estás aprendiendo es hacer poca vergüenza con esta gente! ¡Debut y despedida! ¡Vente! ¡Vamos! ¡No! ¡Fue idea de nosotros! ¡No, no, no! ¡Fue ella! ¡Sí! ¡Fue ella! ¡Fue ella! ¡Pero no voy a quedarse aquí a trabajar! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Nos vamos ahora! ¡Se acabó! ¿Pero por qué? ¡Espérense! ¡Yo hago lo que quiero con mi vida! ¿Qué es lo que está pasando? Hansel, te voy a contar. Ese que tú ves ahí, ese charlatán que relata. ¿Qué es eso? Ese es mi papá. Y él no quiere que yo pueda trabajar aquí. Cuando yo por fin encuentro en Carla y Piro una familia, mis amigos, ellos me quieren. Nosotros nos amamos, nos contamos todos. ¡Somos únicas, Carla! ¡Y tú me los quieres quitar! Igual que cuando me quitaste la rata de alcantarilla que yo rescaté de la trampepega que pusiste detrás de la estufa. Esa rata estaba preñada y iba a tener ratoncito y tú me la quitaste. Porque estaba enferma. ¡No! Me dijiste que tenía rabia. La rabia se la podía quitar yo. Con muchos besitos. Y un poquito de mix. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo me busco una familia de ratos para que sean mis amigos. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? No. ¿Eso es lo que tú quieres? Que me muerdan los ratos. ¡No me cuques! ¡No me cuques! Mira, de verdad, mi corazón, yo creo que este no es el sitio para ti, de verdad. No está funcionando la cosa. ¡Vámonos, vamos a cortar por los sanos! ¡Papi! ¡Pero fue tu idea que yo trabajaba en este cuchifril! ¿Tú es, Hansel? Él no se ha decidido. Primero dice una cosa y después dice otra. Tu papá era así loco. ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno, se va a estar revolcando en la tumba! ¡La abuela está viva! ¡Cuando se muera, se revuelca! Está bien, está bien. Señor Corona, por favor, dele una oportunidad. Yela, que si mire, se nota que es una muchacha llevadera. Que es una muchacha... ¡Ama a los animales! ¡Le encantan hasta las ratas! ¿Quieres una? No, tengo un gato, gracias. ¡Papi, por favor! Yo voy a ser la mejor empleada. Yo voy a cuidar todas las cartas y los paquetes como si fueran perritos y gatitos. Pero tú sabes las cartas de quién? Yo no voy a cuidar. ¿De quién? ¡La estúpida mesa! ¡No, pa! Te voy a invitar un paquete y jugármete en un ser y un... ¡Condolora! Ya, ya, ya. Te voy a dar una u otra oportunidad. ¡Ay, sí! Te puedes quedar, pero tienes que respetar tu trabajo. Tienes que respetar los paquetes de los demás. No puedes mutilar los paquetes. Está bien, está bien. ¿Estamos? Sí. Mire, y por favor, me gustaría enviar esta carta certificada. Bueno, pues ya que Yelayka está con nosotros, Yelayka, puedes atender a tu papá. Lo que yo te atiendo. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Tu primer cliente, dale. Ok. Dale. Ok, señor papi. Política Yuppi. Ah, gracias. Tiene que hacer la fila. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué fila! ¡Equí no hay nadie! ¡Qué fila! ¿De qué es? ¡Eseñéle, Yelayka! ¡Eseñéle! ¡Ay, Dios mío! ¡Letrero! Ok, papi. ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso es un pederón! ¡Eso es un delito! Y lee aquí. ¿Qué dice aquí? No sé, no lo puedo leer. ¡Ay, papi! ¡Qué vergüenza! La gente va a pensar que no sabe leer. ¡Léemelo tú, que está muy chiquito! ¡Todo cliente debe hacer la fila! Ok, yo que hago la fila. ¡Sí! Política de la compañía. Ok, 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 ya la hice. Ok, ya llegué. ¡Ya llegué! ¡Yelayka! ¡Atiende a su padre! ¡Ay, Dios mío! ¡De emoción! ¡Sí! Quiero enviarle esta carta por correo certificado. Ok, papi. Correo certificado. Por favor. Claro que sí. Ok, señor papi, ¿cuál es su nombre? Miren, ¿saben qué? Yo detesto. Yo no sé ni por qué yo vengo aquí. Me voy, me voy para casa. Tú si quieres llegar, llega. Si no, quédate a vivir con la rata en la calle. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay! Bueno, venga acá, Yelayka. Bienvenida, Yelayka, a la familia de Yuppi. ¡Vecinos de Mostai! ¡Hey, Dios! Y traemos la visita de nuestro amigo, Nio García. Nio, ¿qué pasó? Ya está la cumbia ahí atopado. ¿Cómo te encuentras, Nio? ¿Están bien? No, ya tú se la saben y la escucharon y estuvieron contigo también en Tarima. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Mira, súper contento. Recordando aquí porque desde pequeño te miro y soy súper fanático. Cuando me dicen eso, me dicen, yo te veo desde que yo era chiquito. Y yo, ¡ay, Dios! Sí, 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 sí. Pero está bien, pues entonces es que hemos tenido una carrera, ¿verdad? Bonita y larga. Bastante buena. Y también debe ser tu meta, tener una carrera larga, bonita, interesante, con el cariño del público. Sí, eso es lo muy importante, que Puerto Rico te haga mitad ahora. Y a ti también, a ti te va súper bien. Tienes muchas fanaticadas. Yo sé que tú no tuviste, si acaso, una vida un poco fácil, porque según estaba leyendo tu historia, tu padre te abandonó desde muy pequeño. Sí, yo no, no, no. Y entonces tú te criaste con tu mamá y con tu abuela. Sí, exacto. O sea, que ellos son todos para ti. Y el hombre de mi casa. El hombre de tu casa. Desde chiquito sentías esa responsabilidad. Sí, pero no, no, o sea... ¿No te afectó? No, no me quejo, no me quejo. Hay personas que están peor y de verdad hay que ayudarlos, ¿me entiendes? O sea, ¿para qué me voy a quejar? Sí, siempre estuve bendecido, siempre, siempre. O sea, promesionada la oportunidad. Y lo interesante es que tú dijiste que tú no quieres que se repita esa historia con tus hijos. Claro, claro. O sea, obviamente yo no sigo ese patrón. Soy una persona completamente diferente con mi familia. Inclusive tengo una familia bastante grande. De ser una familia pequeña, la hice bastante grande. ¿Cuántos hay ya? Ya, wow, ya tengo cuatro hijos ya. ¿Cuatro hijos? Sí. Ay, Dios mío, cuatro hijos. Ya tengo cuatro. ¿Y eres bien alcahuete? Sí, sí, de verdad, me robaron el corazón los nuevos y mi hija, que fue la que hizo que yo esté aquí sentado contigo ahora mismo y me haya quitado de todo y me dedicar a la música. Ah, María. Y bueno, tú empezaste como de baile. Sí, empecé como bailarín. Yo vine mucho a tus programas a bailar con artistas y todo. Y cuando estabas bailando y había un artista al frente, tú me decías, hermano, yo quiero ser el que está al frente y no quiero ser el que está aquí atrás. Sí, siempre era como que yo me perdía bailando, mirando al artista, a ver qué fallo, qué no hacía bien, qué... Todo, todo, hasta que lo caché y dije, espérate, yo quiero estar ahí al frente y controlar ese público. ¿Y te ha ido espectacular? ¿Y ahora como la cumbia? Gracias a Dios. Ahora tengo sencillo, estoy experimentando un ritmo nuevo. Yo, la cumbia, todo el mundo sabe que es mi pareja argentina, me puse a experimentar un poquito, a buscar y dije, espérate, déjame experimentar con este tema y salir con la cumbia. Es un tema que es para todo tipo de público. ¿Y dónde la puedo seguir? ¿En todas las plataformas? Spotify, YouTube, en todas, en todas, en tu favorita, Apple Music, donde ustedes quieran. O sea, que ya está disponible y ya la puedo seguir. Sí, ya está en la calle ya. Bueno, Nio, te deseo mucho éxito. Gracias, gracias. Estaremos muy pendientes de tus presentaciones y a todo lo que esté pasando con tu carrera y sabes que esta es tu casa cuando quieras venir. Aquí estamos. Gracias, gracias. ¿Está bien? Aquí estamos, siempre a los solemnes niños. Gracias por venir, gracias. Mi gente, seguimos con más comedia. Buenas, buenas. Hola. ¿Qué está pasando? Hola, que bien contenta. Dándote las gracias por dejarnos que nosotros dejamos nuestra mirada. De las choperras. No. ¿De las qué? De las choperras. Oh, guau. Mira, son como unas guacamayas. Mira, yo encantada de la vida de recibirlas aquí en La Baja. Gracias, gracias. Después que hayan chavos y que reserven, yo encantadísima, de verdad, de verdad. Y me aprovecho, verdad, y me presento. Mi nombre es Betty. Hola, Betty. Betty Lichu, la mejor bartender de Puerto Rico. Y también soy la Miss Bartender 2021. ¡Guau, guau, 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 guau. Vieron el concurso, ¿verdad? ¿El concurso? Nena, si eso está viral, eso tiene como 100 views. Yo te mando el link para que lo veas, mira, nada, de verdad. Qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias. Bueno, bueno, gracias a ustedes por desmajarnos así. Claro, gracias, pero... ¡Qué calor! ¡Ay, nena, tranquila, 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 porque es que en esta baja se dañaron los aires y me lo está arreglando el técnico más lento del mundo. Ah, por eso. Missy, Missy, permiso, permiso. No es culpa mía, estos aires, ustedes están viejos, estos están soletos, ustedes quieren que yo haga un milagro aquí. Mira, ustedes ni los limpian. Me imagino cómo tiene la casa. Yo he hecho una posilga, lo más seguro. Perdón. Mira, cállate la boca. Cállate la boca, de verdad, que estás así de que te bote. Me tienes abogecilla, de verdad. Y mira, y ustedes disculpen, discúlpenme, si ustedes quieren, yo lo que hago es que les pongo los abanicos más directos para acá, ¿los quieren? Ay, sí, porque ellos sufren como de unos calentones. A mí me da como unos calos. Yo me imagino lo que es eso. Sí, 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 sí. Missy, 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 permiso, permiso. Chacho, yo también sufro de unos calentones, buena. A mí me van unos sofocones. Me empieza la gotita de sudor por aquí. Chacho, me vas hasta la rajita. A ver qué tengo aquí, una cosquilla. ¿Quién está hablando con él? Ay, qué bueno, nena. Qué bueno para que se lo digas tú. Dale. ¡Cállate! ¡Cállate la boca! Cállate, taladra eso, haz algo. Dios mío, taladrate para allá, para la cínzora. Mira, pues nada, en confianza ya está todo acomodado. Gracias. Cualquier cosita que ustedes necesiten, ustedes me dejan saber. Gracias. Bienvenida a su reunión, que la pasen bien. Gracias. Gracias. ¡Cállate! De Chopera. De Chopera. ¡Cállate! ¡Cállate! LOS SALUDAMOS PORQUE ÉL ES EL FUNDADOR DEL CLUB DE LAS CHOPERAS. YA VAMOS A PISAR EL MOÑO. LAS CHOPERAS, TODOS EMOSABUELOS. OK, OK, OK. YO DE VERDAD QUE MIRA, CON TODOS EL RESPETO Y EL CARIÑO DEL MUNDO, LES VOY A DEVOLVER LOS CHAVOS, LES VOY A DEVOLVER LOS CHAVOS, SU GEUNIÓN DE LAS CHOPERAS NO VA A PODER SER AQUÍ. DE VERDAD QUE NO VA A PODER SER AQUÍ. VEN ACÁ, VEN ACÁ. ESPERA UN MOMENTO, ESPERA UN MOMENTO QUE ESTOY CON MI CORILLO AQUÍ. PUEDEN ESPERAR CHOPERAS. SÍ. ME ENCANTA. EXPLÍCAME, EXPLÍCAME, QUÉ ES ESTO QUE ESTÁ PASANDO. BUENO, NO TE PUEDO EXPLICAR PORQUE TÚ NO ERES DE LOS MEN. CARLO, ME VAS A TENER QUE EXPLICAR PORQUE YO ALQUILÉ ESTA BAJA PARA UNA GEUNIÓN ESPECÍFICAMENTE Y DE REPENTE LLEGAS TÚ Y TE EMPIEZAN A APLOGAR. MIRÁ, CARLO. ESTO A MÍ ME HUELE, ¿SABES? ME HUELE. MI SI, MI SI, PERMISO, ES CULPA MÍA. LO QUE PASA QUE COMÍ PANA PEPITA. CÁLLATE. LOS MIO, CÁLLATE LA BOCA. DE VERDAD. Y AHORITA VIENE LA REUNIÓN. ESTAMOS LISTOS. Y AHORITA VIENE LA REUNIÓN. YA AHORITA VIENE LA REUNIÓN. ESTAMOS ESPERANDO. YA SÉ QUE ESTÁS ESPERANDO. YA SÉ QUE ESTÁS ESPERANDO. EL MANGA. YO TENGO ALGUIEN QUE TRABAJA EN SUPERMERCADO Y YA ME DIJO QUE LA SALSA PAN ESTÁ A LOS 89 SHOWERS. UNA LARGA. PUES YA VIMO, YA VIMO ENTONCES LA REUNIÓN. CARLOS, CARLOS, ES QUE NO, ES QUE NO SÉ, COMO QUE NO ME CUADRA AQUÍ A MÍ. A LO QUE ME HUELE, ME HUELE A PROBLEMA. Y DE DÓNDE TÚ SACAS ESO? DE DÓNDE YO SACO QUÉ? ESE REUNIÓN QUE ESTÁS HABLANDO, QUE ALGO TE HUELE MÁS. QUE ME HUELE MÁS. CARLOS, DE VERDAD, TE TENGO QUE DECIR, DIME DE VERDAD, CUÁN ES EL PROBLEMA, PORQUE YO ESTABA EN MEDIO DE UN TRUCO, TÚ SABE Y AHORA MÍMMO ESTOY BIEN MOLESTO, PORQUE NO LLEGUÉ ANTES A AYUDARTE. GRACIAS POR INVITARME A TUS CRISIS, HERMANO. GRACIAS, TE QUIERO. GRACIAS POR INVITARME A TUS CRISIS, NO QUE NO HABÍA CRISIS, ¿QUÉ PASA? PAPITO, PERMISO, PERDONAS, PERO LA VERDAD QUE TÚ ERES SENDO UN BUSTERO. PINACHO, UN NEL BIBERÓN AL LADO TUYO. CÁLLATE. CÁLLATE LA BOCA. AQUÍ NO HAY NINGUNA CRISIS, DIOS MÍO. ESTO ES UNA BENDICIÓN. ESTO ES COMO UN ALL YOU CAN EAT, HERMANO. GRACIAS. GRACIAS A TI POR LLEGAR, QUE BUENO QUE VENISTE, PERO VAMOS A ESPERAR A QUE LLEGUEN LOS MUCHACHOS, ENTONCES. Y HABLAMOS. OK, OK. ME HUELE MAL. ME HUELE MAL. SEÑOR, YO NO TE PIDO QUE ME DES. SÓLO PONME DONDE HAY. SI ACABAN Y NO LA PUEDO. MUCHACHOS, MI LEMA ES BIEN SENCILLO. ESTOY COMO EL POLVO DE SAARA. TE DEJO CON LOS OJOS CERRADOS. MIRA, Y ESCRIBÍ UNA MORALEJA CON EL TEMBLOR. ESTABAN ESTOS DOS EN LA CASA, ¿VEDÁ? Y TEMBLÓ. UNO LO SINTÓ Y EL OTRO NO. Y ESTE ESPEZÓ. TEMBLÓ. NO, NO TEMBLÓ NÁS. TEMBLÓ SÍ, NO TEMBLÓ NÁS. MIRA LA GRIETA. ESA GRIETA ERA ASÍ. MIRA COMO ESTÁ AHORA ASÍ DE GRANDE. AH, MIRA, MIRA ASÍ. TEMBLÓ. MORALEJA. SIEMPRE QUE TIEMBLA SE AGRANDA LA GRIETA. MIRA, ¿CUÁL ES LA CRISIS, CARLO? CUÁL ES LA DICHOSA CRISIS? MIRA LO QUE HAY AHÍ. ESA DOÑITA SE NOTA QUE JUEGA BINGO. MIRA ESO. CARLO, ME ENCANTAN TUS CRISIS. CARLO, ME ENCANTAN TUS CRISIS. SON MIS FAVORITAS TUS CRISIS. DE VERDÁ QUE SÍ. ME ENCANTAN. GRACIAS. A MI ME ENCANTAN TAMBIÉN. CÁLLATE. CÁLLATE. Y USTEDES, HÁGAME EL FAVOR. Y DEJEN DE ESTARLE APLAUDIENDO LOS INVENTOS A ELM. VAMOS A ESPERAR A QUE LLEGUEN TODOS LOS MUCHACHOS. VA BIEN, VA BIEN. AHÍ LLEGO. AHÍ LLEGO. AHÍ LLEGO. ESTO ES SENCILLO. CONVIÉRTEME EN DÍA DE FIESTA. PARA QUE TODO EL MUNDO SE VAYA PARA LA PLAYA. Y QUE LLUEVA. Y DAÑALE EL DÍA DE FIESTA A TODO EL MUNDO. O LA TENGO MÁS FÁCIL. CONVIÉRTEME EN LENGUA. PARA QUE COMIENDO ME MUERDA. Y VEA LAS ESTRELLAS. Y ME DESANGRE. Y MUERA MUERTO EN UN CHALCO DE MI PROPIA SANGRE. O LA TENGO MÁS FÁCIL. CONVIÉRTEME EN UN RACIMO DE UBA. PARA QUE ME PISEN CON PIES DESCALSOS LLENOS DE CICOTA. Y TERMINE SIENDO UN VIRO BARATO DE ROCA. FUE. 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 CARLO. CARLO, ESTE ES TU CRIGORIO. ESTE ES TU CRIGORIO. QUE BUENO QUE LLEGASTE. BUENO, REUNIÓN. VAMOS, VAMOS, VAMOS. NO, 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 ESTA REUNIÓN ESTE FUE. PRIMERO TENGO OTRA ACÁ Y DEPOES. AH, BUENO, YA ESTAMOS LLISTAS. SI, SI. SI ESTAMOS LOCOS PARA REUNIRNOS. SI, SI, SI. AHORA TI NO VA A LORIR. AH, QUÉ ESTOY SOÑANDO. ESTO A MI NO ME HUELE BIEN, SABE. ESTO NO HUELE BIEN. PERMISO, PERMISO. MALA MÍA, PAPITO. LO QUE PASA QUE COMÍ PANA PEPITA. CÁLATE. CÁLATE. Dios mío. Mira, Carlos, déjame decirte una cosa. MI DEMA PARA ESTO ES BIEN SENCILLO. ES MEJOR PEDIR PERDÓN QUE PEDIR PERMISO. OÍSTE. MUCHACHO. BETI. ¿QUÉ? ESTO ES UNA REUNIÓN DE LOS MEN. UN RELÉT DELOS MEN. TU NO ERE. MI UN DÍA, MAN. NO, NO ERE. MI UN DÍA. MI UN DÍA. MI UN DÍA, MI UN DÍA. MI UN DÍA, 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 MI DOS, MI TREES. ATRÁS. SACA, SACA. Ustedes ven ese grupo de muchachas que están ahí, ¿no? ESTAS SON UNA CHOPERA Y ESTÁN AQUÍ PORQUE YO LAS CITÉ AQUÍ. SÍ. CÁLLATE. PUES, 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 ESTA MUCHACHA ES MI GRUPO. NO. EL GRUPO, ESCUCHEN BIEN, DE LA CHOPERA. PAPITO, PAPITO, OYE, ¿QUÉN LE OIRÍA CON ESA CARE DE MAMALÓN QUE TIENE, VERDAD? CÁLLATE. ESO ES ASÍ. CHOPERA, ESO ES QUE COMEN CHOPA, VERDAD? YO COMO CHOPA TODOS LOS DÍAS. OYE, VENGA, CAY UNA. Y UNA PREGUNTA. ¿QUÉ ES LO QUE HACE ESE GRUPO? EN SERIO, BETI. ¿QUÉ? ESA ES LA PREGUNTA QUE TÚ VAS A HACER EN UNA CRISIS QUE TRAE CARLO. MIRAN, RANCA PA'ALLÁ. NOSOTROS ESTÁN BIEN PANTIN, DIOS MÍO. NOSOTROS NO SOMOS UN CHAMAQUITOS 15 AÑOS. NO, NO ENTENDÍ QUE RAYO ESTÁ PREGUNTANDO. Y UNA PREGUNTA. ¿DE QUÉ ESTE GRUPO? ESO ES UNA PREGUNTA, ES UNA PREGUNTA SABIA. CHOPERA, CHOPERA, CHOPERA. RHETA, CHOPERA. EXACTO, SÍ, SÍ, LO QUE PASA ES QUE ELA, DEPLICÓN. ERA UNA NOCHE DE ABRIL, Y YO ESTABA CAMINANDO DE UN SUPERMERCADO. No hay tiempo para eso, Carlos. Carlos, va en grano, va en grano. Pues nada, entonces pues yo estaba haciendo mis compras y buscando especiales, entonces me las encontré a ellas y nos fuimos conociendo, entonces ellas buscaban especiales y ellas buscaban especiales y así nos ayudamos y nos fuimos ayudando todo el tiempo. Oye, tú sabes que esa técnica es bien buena. Yo la uso en el libro de Sammy Love, en el supermercado. Yo siempre voy buscando tostitos y termino comiendo chalupa. No falla, mano. Oye, Carlos, ese lema me gusta. O sea, dime de lo que comes y comeré por siempre. ¿Tú sabes qué? Mi ex me las pegó con una gente que trabajaba en supermercados. Primero fue con un bagger, se llamaba Benito. Y lo hacían a 200 millas en un yesquí, no sé cómo. Y entonces después con el carnicero. Y parece que a mí siempre me mandaban las filtravas y ella se jaltaba de filete. Sí, es que el filete iba por la casa. ¡Completamente innecesario! Fuerte lugar. ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas un lápiz y se te parta la punta. Oye, a mí me encanta la doñita, porque siempre que van al supermercado tú dices, ¡Ay, mi amor, tío, entonces voy a comerme unas vianditas! ¡Pam! Aparece con las vianditas. En serio, y cuentan lo que sea. Era, la doñita sabe. Pues como seguí contándole, que como siempre yo me encontraba con ella en el supermercado, pues yo decidí hacer un grupo de WhatsApp para encontrarla. Y el grupo de WhatsApp fue creciendo y creciendo y creciendo. Así es que empieza todo creciendo, creciendo. Papito, papito, mira, los calladitos, los calladitos son los más atrevidos como este. ¡Cállate! ¡Jesucristo! Pues le sigo contando. Sí, dale. Entonces la cité hoy aquí, porque hoy es nuestra primera reunión. ¿Entiendes? Del grupo de WhatsApp. Ok. Se ha ido creciendo. Mira todas las muchachas que ya hay. Pero hay un montón aquí de mujeres, que yo no sé cómo... ¿Una pregunta? ¿Linda no sabe? Diego, esa es tu pregunta. No, yo no. ¡Ay, por favor! ¡Es una pregunta confiérdamente! ¡Arranca pa' allá! 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 ¡Otra pregunta! ¿Linda no sabe? ¡Diablo! Oye, ahora tú me has puesto a pensar a mí. Pero si es que es jodido. Una pregunta importante y lógica. Pues tú sabes... Ustedes saben que no. Por eso los llamé a ustedes. Pero, Carlos, nene, ¿por qué tú te metes en esos líos? ¿Pero qué es el lío? Este grupo que yo hice, el problema fue que fue creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora mira todas las que hay. ¡Qué lío! Creo que ya debemos empezar, porque de verdad nosotros tenemos muchas cosas que discutir para el día de hoy. ¿Sí? Carlos, hay momentos en la vida que hay que arriesgarse, tírate de pecho, cierra los ojos, abre la boca y confía en ella. Dale. Dale. ¡Trapando! ¡Que nombremos un presidente! ¿Qué? Mejor que el que más sabe de lo especiales... ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ya se apunta la emoción! ¡Carlos! 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 NO, POR FAVOR, YO NO PUEDES DECIRNOS QUE NO, TÚ ES EL QUE ES HACTO POSTIBLE QUE ESTE CLUB EXISTA. NO PUEDES DECIR QUE NO. ES QUE NO PUEDES DECIR QUE NO. ES QUE NO PUEDES DECIR. SÍ, ME POSÉ COMO DIFÍCIL. PAPITO, PERMISO, PERO TE HUNDISTE TÚ SOLO. CÁLLATE. CON MIO, ¿QUÉ HAGO CON ÉL? DE VERDAD. QUITARLE EL ESCALERA. PAPITO, ESCALO, YA. ES QUE EL CHOSA ERES. ES EL PRIMER LUGAR QUE DICE TODO EL MUNDO AL QUE SE LO CURE. ES EL PRIMER LUGAR QUE DICE TODO EL MUNDO AL QUE SE LO CURE. LUCARÉ. OK, OK, CARLOS, 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 ¿QUÉ? AL BAÑO. HOY SE ES BUENA. GRACIAS. ES UNA BUENA IDEA. OK. CARLOS. NATURAL, NATURAL. EH, ME IMAGINO, SUPONGO. ES QUE CARLOS PENDEJIMÉNES NO ESTÁ AQUÍ. SÍ, SÍ, CLARO. ME IMAGINO. TÚ. REALMENTE NO ESTÁ, NO LA HE VISTO TENSE COMO UN AÑO. NO SE DEÉL. SÍ, CLARO, SAMUEL. SÍ, CLARO, SAMUEL. TÚ. ESTÁ AHÍ. ESTÁ BIEN CELCA. YA SE HA COGADO LOS CORMILLOS. ESTÁ POR FUERA. AHÍ, YO ME DERRITO. MIRA, NO TE DERRITAS Y CONTESTA. EH, NO LO HE VISTO. CREO QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE LO VÍ FUE, VÁLGAME, HACIÓN COMO UN AÑO. ES EN SERIO. ES EN SERIO. TÚ TE CREES QUE YO NO ME ACUERDO QUE LE PEDISTE UNOS CHAOS PRESTADOS EL DOMINGO. SÍ, PERO NO LO VÍ PORQUE SE LOS PEDÍ CON LOS OJOS CERRADOS. MÍRA, MÍRA, CÁLLATE, CÁLLATE. TÚ. A MÍ NO ME MIRE. YO NI LO HE VISTO. YO ESTABA EN UN CARNAVAL. TUVIMOS COMO 8 JUEGOS. ESO FUE JUEGO, OTRA JUEGO, JUEGO, OTRA JUEGO, OTRA JUEGO. ASÍ QUE YO NI LO HE VISTO HACER UN PRAGATÁN. ES EN SERIO, LARI. ES EN SERIO. SE TE OLVIDA QUE LE LLEVASTE LECHÓN AYER DEL LECHÓN ESE QUE TE REGALARON. LITO, YA ME SOBRA LA CABEZA POR SI QUIERE. MÍRA, CÁLLATE, CÁLLATE LA BOCA. LA VERDAD QUE YO TENGO QUE TENER UNA PACIENCIA CON USTEDES, PERO QUÉ BUENO QUE ESTÁN AQUÍ PORQUE PORQUE NECESITO HACERLE UNAS PREGUNTAS. LE REVISÉ EL CELULAR A CARLOS 20 JIMENEZ. SACO, 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 SACO. HE NOTADO QUE TIENE UN GRUPITO NUEVO DE WHATSAPP Y YO SÉ QUE USTEDES SON LOS DE LOS TRUCOS DE WHATSAPP. YO NO SÉ COMO TÚ PIENSAS UNA DESPACHATEZ DE MÍ DE ESA MANERA. MÍRA, SAMUEL, NO TE HAGAS. QUE YO SÉ Y CONOZCO TODOS LOS GRUPITOS ESOS DE WHATSAPP QUE USTED... EMPEZANDO CON EL DE LOS MEN. ESE ES EL PRIMER GRUPO. AH, Y TIENEN OTRO GRUPITO QUE ES EL DE LOS SUERTECITOS, QUE ES PRECISAMENTE CREADO POR TI, SAMUEL. ESO ES BUENO, ES BIEN BUENO. ESO ES BUENO. ESO ES BUENO. AH, PERO ES QUE TAMBIÉN TIENEN OTRO GRUPITO, QUE ES EL DE MAURICIO, EL DE LOS CUERNÚ. NO. PERDONA, PERO YO NO ESTOY EN ESE GRUPO. TU ESTÁN, MAURICIO, YO TE METÍ, SÍ. EXACTO, EXACTO. AH, Y QUÉ ME DICEN DEL GRUPITO DEL CHINCHORREO. AH. ESE ES MÍO, ESE ES MÍO. EXACTO, EXACTO. CLARO QUE ES TUYO. Y ME ACUERDO PERFECTAMENTE CUANDO SUBISTE UNA FOTO DE LAS DOÑITAS ANGUABATI INVITANDO A CARLOS PENDER GIMENEZ. BUENO, YO LA INVITÉ PORQUE ESTABA BUENO AQUELLO AQUELLO. OYE, EL CARRUCHO ESTABA FRESCO, EL MABÍ, Y DESPUÉS NOS FUIMOS PARA EL SALCO AZUL. Y GUÁRDAME ESO AHÍ. SE HACHO DE AZUL O CAMBIÉ A VIOLENA. MIRA, YA. YA. ES QUE ES EN SERIO. QUE USTEDES NO SABEN QUE YO CONOZCO TODOS LOS GRUPITOS DE WHATSAPP DE CARLOS PENDER GIMENEZ. Y NO PORQUE ES UNA SAICO, QUE YO SOY LA ESPOSA Y YO TENGO QUE CUIDAR LO MÍO. Y ESTOY AQUÍ PORQUE HAY UN GRUPO NUEVO DE WHATSAPP QUE YO NO CONOZCO. YO NECESITO QUE USTEDES ME DIGAN. Y SE LLAMA LAS SHOPERAS. LA CONOCEN? ME ENCANTA. CONOCEN EL GRUPITO DE LAS SHOPERAS. ME ENCANTA EL LOMBRE LINDAS, PERO YO TE ASEGURO QUE EN ESTA OCASIÓN YO NO TENGO NADA QUE VER. NI YO. AMIGA, 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 PERMISO, PERO EL SÍ SABES. CÁLLATE. ADEMÁS, ESTAR EN UN GRUPO NO SIGNIFICA NADA. EXACTO. YO HE ENTRADO A GRUPO QUE ES COMO UNA PUERTA, UN CUARTO ESCURO. YO NO CONOZCO GENTE, PERO DESPUÉS NOS QUEREMOS MUCHOS. O SALIMOS DE AHÍ. QUE MALA MÍA. EXACTO. MALA TUYA. MIRA, PARA QUE VEAN QUE NO ESTOY HABLANDO VA SOFIA. VENAN ACÁ, VENAN ACÁ, PARA QUE VEAN LOS MENSAJITOS QUE TIENE ESE GRUPITO. MIRA EN ESTO, MIRA EN ESTO. CARLOS, TE VA A GUSTAR LA CARNE. VEN. ESO ES MI CARLOS. PERDÓN. MIRÁ. QUÉ HORRIBLE. NO, PERO MIRA ESTO, MIRA ESTO. AGARRÉ LA CARNE POR TI. QUÉ CUERCO. MIRA ESTO, CUANDO LLEGUES, YO TENGO TU CARNE. SOBRE. MIRA, QUE SOBRA, QUE SOBRA. MIRA, MIRA ESTE OTRO, MIRA ESTE OTRO. TE GUSTA LA SALSA. ES QUE DE VERDAD QUE ESTÁN ASQUEROSA ESTA TIPA, QUE DE SEGURO. DEFINITIVAMENTE QUERÍA BAILAR SALSA. MIRA, 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 MIRA ESTO, MIRA ESTO. TE GUSTA ESPESA, AH. MIRA, MIRA, QUÉ ES ESO, QUÉ RIDÍCULA. MIRA, MIRA ESTO, ESTE OTRO. TU ERES COMO YO QUE LE PONES MAYOQUECHO. UUUU. ESO. ESO ES HASTA ASQUIANTE. ES TERRORISTAS. MIRA ESTO. TE COJITES MALTAS. O SEA QUE TAMBIÉN COMPRÁNDOLLE MALTA. AH. QUE COMPRÁNDOLLE MALTA. PA QUE, PA QUE SI NO ES PA PARICIAR. AH. NO, PERO MIREN, ESO NO ES TODO. MIREN, ESO NO ES TODO. EH... Y ESTE, ESTE... PORQUE HABLAN... MIRA, TE GUSTA LA LESHUGA DEL PAÍS O LA AMERICANA. O SEA HABLANDO EN CLAVE, PA COLMO, EN CODIGO. Y SE CREÉ QUE YO SOY SÁNGARA, AH. ESTA SOFERA, ESTA FRESCA. MIRA, DÍGANME DONDE SACA ROPEN DE JIMENEZ. ¡BENDI! EN EL BAÑO. YA HABLO. QUÉ SAPA. NO PODÍA ESPARDAR UN POQUITO. HABÍ UNA SAPA, 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 QUE SE LLAMA BETI, BETI, BETI. CÁLLATE. MIRA, BETI, BÚSCALO. AHORA. CARLOS, CUANDO ES MAÑO. HABLINTO TE BUSCA. OYE. ESTÁS LINDO. ¿CÓMO ESTÁS? HOLA. SABES QUE CREO QUE DEJÉ LA ESTUFA PRENDIDA. SÍ, SÍ. VENTE APÁRALA. VENTE APÁRALA. TE VAS PARA NINGUNA PARTE, CARLOS PENDEJÍMENES. NECECITO SABER AHORA, NECECITO SABER AHORA MISMO QUE ESTE GRUPITO DE LAS SHOPERAS, AHORA. ESO. ¿CÓMO QUE ES ESO? ESO. ¿CÓMO QUE EL GRUPO DE LAS SHOPERAS? ESO. TIENE QUE HABER UN ERROR AHÍ. SÍ. 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 Y AQUÍ ESTÁ NUESTRO PRESIDENTE PARA COMENZAR. SÍ. UY, ¿PRESIDENTE DE QUÉ? NO DIJERON ESO. AH, NO. AQUÍ ESTAMOS TODOS PRESENTES. EXACTO. PAPITO, 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 PERMISO. PERDONA QUE ME META, PERO ELLA DIJO PRESIDENTE. CÁLLATE. PONTO A TRABAJAR. AJA. BUENO, BUENO, DE VERDAD. ÉL ES NUESTRO PRESIDENTE ACTUAL. HACE BIEN POQUITO QUE ES PRESIDENTE NUESTRO. CÁLLATE. ME TIENE COMIENDO SALUDABLES. DE VERDAD. VENGO UN MOMENTITO, VENGO UN MOMENTITO. HOLA CHICA. HOLA. MUCHO GUSTO, LINDA DEFENDER JIMENEZ, QUE LA ESTUVE ESCUCHANDO. DISCULPE QUE ME META. PERO CÓMO ES ESO, CÓMO ES ESO DE LO QUE ESTABAS HABLANDO. BUENO, DE CARLOS. QUE ME TIENE COMIENDO SALUDABLES PORQUE CUANDO YO LO CONOCÍ, YO COMÍA COMIDA CHATARRA, COMIDA ASÍ PORQUERÍA. PERO CARLOS ME ENSEÑÓ A COMER BUENO Y RICO. RICO, 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 RICO. ADEMÁS DE ESO, YO TE TENGO QUE DECIR UNA COSA. ÉL SE PASA MANDÁNDOLO. MIRÁ, TODAS RECETAS. LAS COMPARTE CON NOSOTROS. YO TAMBIÉN ASÍ, YO ESTOY LOCA PORQUE VOY A COCINARME. ALGUN DÍA, ALGUN DÍA. ALGUN DÍA, ALGUN DÍA. ALGUN DÍA, ALGUN DÍA. ALGUN DÍA, ALGUN DÍA. HÁBLAME, TÚ FUISTE EL CREADOR. TÁPAME, 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 TÁPAME. SÍ, 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 PERMISO. AMIGA, ÉL FUE EL QUE LO CREÓ. ÉL ES EL CREADOR Y ÉL ES EL QUE SACA LA GENTE. SI LA GENTE SE PORTA MAL ES UN SUCIO SI LO SACA. CÁLLATE. MIRÁ, CÁLLATE, IMBÉCILO. ALGUÉN TENÍA QUE HACERLO. ALGUÉN LO TENÍA QUE HACERLO. ENTONCES, HÁBLAME. ¿QUÉ HACE ESTE GRUPO? NADA. ¿QUÉ HACE ESTE GRUPO? ¿QUÉ HACE ESTE GRUPO TAN INTERESANTE? MIRÁ, NOSOTRAS NOS PASAMOS SOBRE EL TIEMPO ESCRIBIÉNOLO. MIRA. ENTONCES, CUANDO ALGUÉN VE UNA EXPECIAL, IMMEDIATAMENTE LO PUBLICA AQUÍ. LLLA VA AL OTRO. ENTONCES, NOS VAMOS EN GRUPO A COMPRAR. UY, QUÉ SIEBER, EN GRUPO. EN GRUPO. EN GRUPO, PORQUE NOS CUIDAMOS TODOS. SON UN COLECTIVO. Y NOS AYUDAMOS A HACIA A HALAR LA COMPRA. YO TENGO UN BOTÓN QUE EL BAÚL ABRES SOLO EN MI GUAGUA. PERO TENÉS SANO. ENTONCES, AHÍ VIENE CALDO Y LE AYUDAMOS A ACOMODAR LA COMPRA. YO NO SÉ CÓMO ÉL LO HACE, PERO ÉL ENCUENTRA HUECO PARA... ASÍ SOY YO. ASÍ SOY YO. SI HAY HUECO, YO LO ENCUENTRO TAMBÉN. MIRÁ. Y, ADEMÁS... QUÉ DECIR. QUÉ MÁS, QUÉ MÁS. QUÉ ÉL ES MARAVILLOSO. MARAVILLOSO. ES TÁN CHISTOSO. ES UN CHISTOS QUE DICE QUE LA AMIGA DE QUE SE AMA Y QUE ES MAURICIO. SÍ, MAURICIO. SÍ, MAURICIO. Y LA COSA ASÍ. MIRÁ, EL ÚLTIMO QUE HIZO. MIRÁ, DE QUÉ MURIÓ EL PIRATA JACK... JACK... SPARROW. SPARROW. DE QUÉ MURIÓ... DE UN DISPARROW. JORGE. UTAVÍA, EN EL CHISTOSITO. YA QUE TE CALLES IMBÉCILO. A-A-A-A. Y QUÉ MÁS, Y QUÉ MÁS, Y QUÉ MÁS. Y QUÉ MÁS. PERO MEJOR ES CUANDO LLEGAMOS, YA. ENTEN DE HABER HECHO LA COMPRA NOS LLAMAMOS ASÍ POR CÁMARA. PARA VER... PARA VER QUÉN LA GARLE PRIMERO. Y ALIMINEN QUÉ SIEMPRE GANA. CALLO. QUE LLEVÓ A LOS TETRIC. ÉL ES SÚPER, SÚPER, SÚPER ORGANIZADO. ME CONTÓ QUE ÉL ES EL QUE MANTIENE SU CASA TODO RECOGIDO. PORQUE SU ESPOSA ES BIEN, BIEN REGONA. ES UN DESCANDO. ES UN DESORGANIZADO. NO HACE NADA, NO HACE NADA EN LA CASA. MÁS QUE MAGANA. ELLA NO COCINA, ELLA NO LIMPIA. DE HECHO, ELLA NO SABE NI LA GUAR. MEZCLA LA ROPA DE COLOR CON LA ROPA BLANCA. PERO QUÉ ES ESA BRUTALIDAD. QUE MORONA. ESA ES LA ESPORTA DE QUE ES UNA BRUTA. QUE BRUTA, QUE BRUTA. MIRÁ, COMO MEZCLÓ ESO. SACÓ UNA CAMISA ROSITA EN VER DE BLANCA. NO LABA NADA, 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 NADA. MIRÁ CON QUE HABLANDO DE TU ESPOSA. NO, NO. ESO ES UN COMENTARIO A PASILLO. ESO. PORQUE ME ENCANTARÍA, ME ENCANTARÍA. PARA CONFESARLES ALGO. SIEMPRE QUE ELLA SON MIS AMIGAS. Y ES QUE YO SOY SU ESPOSA. ESO. 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 DIGO, CON RAZÓN. VELÁ. AMIGAS. NO LO MERECES. ME DISCULPAN UN SEGUNDO QUE VOY A HABLAR CON EL ADMINISTRADOR. ESO. ¿POR Eleló? ESO. ¡CARLOS! ESPLÍCAME, AHORA. MIRA, ES QUE YO DEMOS QUE QUIER, VOY A... CALLA, CALLA, CALLA. CALLA, CALLA. CUANDO 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 CUANDO. CHICA, TE CUENO ESPECIALES, NO, NO, LO MIGRES Y LO TUYO. MIRA, YA. CARLO, ¿CÓMO ES ESO QUE TIENES UN GRUPO DE WHATSAPP, AH, QUE ES ESTO DE LA CHOPERA? LINDO, LO QUE PASA ES QUE COMO TÚ NUNCA ME QUIERES ACOMPAÑAR A IR A SUPERMEL COMO HACER COMPRAS, ME GUSTA HACER COMPRAS Y TÚ NUNCA ME LLEVAS A HACER COMPRAS, PUES YO HICE ESTE GRUPO PARA INTERCAMBIAR LOS ESPECIALES, COMPRAR LAS COSAS MÁS BARATAS, PORQUE TÚ NUNCA ME LO DIJISTE, SI YO, SI ERA PARA ESO, PARA ESPECIALES, PARA AHORROS, PARA ACOMPAÑARTE AL SUPERMERCADO, YO TE HUBIESES DEJADO, CHICO. ¿VERDAD? SÍ. O SEA QUE ESTAMOS ENTONCES, ¿VAS CONMIGO? NO, NO VUEL CONTIGO NI VAS A ESTAR EN EL GRUPO, ¿Y SABES POR QUÉ? PORQUE NO ME PEDISTE PERMISO, NI ME LO DIJISTE. ASÍ QUE, MIRA, CARLOS VENDE JIMENEZ, ARRANCA PA CASA, QUE TE VOY EJAR ECHAR EL COMPLETO. ASÍ QUE, YA SABEN, MIRENMEN BIEN Y ACOSTÚMBRENSE, ACOSTÚMBRENSE A VERME AQUÍ DETRAS DEL PODIO, PORQUE EN ESTA TRAPO DE COMPPAÑA EL ÚNICO CADETE QUE SIRVE SOY YO, Y NO LO DIGO YO. LO DICE LA CAPITANA Y ME LO DIJO CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS Y PIDIÉNDOME PERDÓN. VOY YO, ES MÁS, YO VOY A SUBIR COMO LA ESPUMA EN UNA LAVADORA DAÑA. YA VERÁN, YO VOY A SER EL QUE VA A TERMINAR DÁNDOLE ÓRDENES A ESA CAPITANA TAN DESAGRADABLE Y TAN REPUGNANTE CON SUS ESTUPIDECES. NINGUNO DE USTEDES SE VA A GRADUAR PORQUE NO TIENEN PROMEDIO, ME DAN AJO. BUENAS NOCHES. BUENAS NOCHES. BIEN. BIEN. COMO LES DIJE LA SEMANA ZAPADA. COMO LES DIJE LA SEMANA ZAPADA. DIOS ZAPADA. LA SEMANA PASADA. HOY ESTAMOS DE EX... ESTAMOS DE EXPRESO. QUE VAMOS A COGER PARA LA CARRETERA DE CAGUAS. DE EXAMEN. A COMENTAQUITOS EN EL CANTINPLAS, CON PAPAS MAJADES. ASÍ QUE VAYAN GUARDANDO TODO. CAPITANA, USTED DIJO EXAMEN. OYE, YO PASO TODOS LOS EXAMENES, TODOS LOS EXAMENES FÍSICOS LOS PASO. SI, PORQUE CUANDO YO LLEGO NI SIQUIERA ME QUIEREN HACER LOS EXAMENES FÍSICOS. DICE, CON ESE CUERPO USTED ESTÁ EN SHAPE. BUENO YO LLEGO AL GIMNASIO Y ME DICEN, PERO VEN ACÁ. USTED ES EL ENTRENADOR. PORQUE ES QUE ME VEN ASÍ. QUIERES QUE TE HAYA LA PRUEBA LA GRASA. ESTE TIPO, MIRA, SI TÚ NO QUIERES QUE EN VEZ DE UN EXAMEN FÍSICO TE TENGAN QUE RECONSTRUIR EL ROSTRO, ECHO PALLÁ. A MÍ AQUÍ NADIE ME HACE UN EXAMEN. NI TÚ, NI TÚ, NI TÚ, NI TÚ, NI TÚ, NI TÚ. TÚ SÍ. TÚ SÍ, TÚ SÍ, TÚ SÍ. MIS, MIS, EN SERIO, MIS, A MÍ LOS EXÁMENES ME PONEN BIEN NERVIOSA, ÑETA. UNA VEZ ME HICERON LOS EXAMENES DE LABORATORIO, ESO DE SANGRE CON LOS DE ORINA. Y DE VERDAD DE LOS NERVIOS NO ME SALÍA EL NINI PARA PODER LLENAR EL VASITO. HERDA. ADEMÁS DE QUE DE LA ANSIEDAD NO ME ENCONTRABAN LAS VENAS. ME TUVIERON QUE AGUANTAR ENTRE DOS PERSONAS. TODO LLENO DE MORETONES. ME TUVIERON QUE PONER UNA AGUJA DE MARISPOSA. Y AHÍ FUE, SOLO ASÍ ME SACARON LA SANGRE. QUIETA. A MÍ NO ME GUSTA. A MÍ NO ME GUSTA. A MÍ NO ME GUSTA. SACculos. A MÍ NO ME GUSTA. Yo una vez llevé a mi fejito A un examen al veterinario De esos de rutina Y los llevé a los dos A Bruno y a mi gordito lindo Chicho Y tan pronto Los pusieron en la camilla Ustedes saben, esas camillas Que el matriz Lo cubren con un vinil bien frío Pues Bruno se acostó Y se quedó tranquilito porque le encanta el frío Chicho Chicho no Chicho se puso como loco, le molesta Empezó a moldear y arrancarlo Ay Dios mío, es que esas dos son la changa Bruno tranquilito Y Chicho masticando matriz Corillo Cualquier cosa, tengo las contestaciones del examen Que conozco un pana del otro grupo Y me las tiro para adelante Así que si necesitan las contestaciones A 50 pesos en el baño Quieta, 50 pesos Bien señores, para evitar confusiones Quiero que sepan que este examen Es totalmente nuevo Ya que se corrió la voz Que aparentemente estaban dando por ahí Las respuestas ¿Ok? No De verdad Estamos apretados Chicos, estamos apretados Estamos apretados Apretados vas a quedar después del examen Y para que lo sepan El que no El que no lo pase el examen ¡Fuera! Junior, hágame el favor Junior, hágame el favor Y calle fe la boca ya Aquí la que dice las cosas Soy yo Pero sí, en efecto El que no pase este examen Está Fumigado Fumigado con flip Y tres pasitos Manolo La suya ¿Qué pasó? Usted me escuchó Que el que no coja este examen Y no lo pase Está fuera ¿Y cuándo dijo eso? ¿Cómo que? ¡Qué vergüenza! Lo dijo en un momento Que tú estabas dormido Y no lo apuntaste Tú estás fuera Junior, usted sabe que hay muchas calles ¿Verdad? Está calle A Calle B Y calle C Por favor Ay, lo entendí Que me calle Bien ¿Están listos? Yo siempre Yo siempre estoy listo Yo soy como los bomberos Que cuando está la alarma de fuego Rápido Yo me he visto rapidito Me tiro por el tubo Con el hacha en una mano Y con la manguera en la otra ¿Quieres hacha o manguera? A mí aquí Nadie me apaga el fuego, papá Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Tú hasta con un chorrito Es broma, es broma, es broma Señores Señores, esto no es ningún juego No, no No es ningún juego Señores O sea, el que no pase esto Está fuera de Guaraguau Security Lo voy a repetir por última vez ¿Están listos? Sí, no Mis Mis Tire pa'lante Pensar que a mí un examen Me da miedo Es un terror Perfecto Pues entonces voy a comenzar a repartir por aquí Por aquí tiene Octavio Esta es la hoja de contestación Aquí están las preguntas Muy bien Muy bien Por acá tengo Necesito una bebida energizante Para poder llenar No puedo Sin eso no puedo Hacer un examen Pues mire a ver lo que hace Pero no me va a usar esto hoy Mis Olvídese Déjelo que se lo tome A ver si de una vez explota Les tengo Les tengo un chiste ¿Verdad? Para que se relajen Estaba Pepito Y Pepito le pregunta al papá Papá ¿Cómo se escribe la palabra campana? Y el papá le dice Campana Campana se escribe como suena Y Pepito escribe Estoy lindulante Me la comí Me la comí Me la comí Me la comí Ah Y el papá le dijo, escribiendo como sus, como sus. la escribió como suana chiquititititita di titititi y digo 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 yo bien bien vamos hermano hermano tenemos tiempo Aquí está su examen y espero que salga mejor que sus chistes. Tranquila, 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 tranquila. Estoy drenado. Rosita, aquí está. Misis. Es que necesito sacarle punta a todos los... Ya, con eso les da. Es que si se me parte uno. Pues ya. Está. Ya. Está uno, está... La Misis ahí. Rosita, ¿y usted qué le pasa? Dios mío. Misis. Dígame, ¿qué le pasa a usted que se está grabando los ojos? Es que si... Si miro, se vuelve realidad. Mientras no lo mire, pues no es verdad. ¿Entiende? ¡Yétalo, Misis! Torres, aquí tiene su examen. Cacapipipi. Es corruptible, como las momias de Egipto que no se pudren nunca, y las de Guanajuato, no tiene precio. Ya Junior, cállese la boca y usted, yo voy a hacer de cuenta que yo no escuché nada, ¿está bien? No lo vuelva a repetir o lo suspendo. Yo también hago buche, también hago buche. Aquí tiene... Buche y tiempo. ¡Manolo! Su examen. Ay, déjalo ahí, yo la hago ahorita. La hago ahorita. ¡Bien, señores! Me falta por aquí uno. ¿Cómo? Su examen, Junior. Aquí está su examen. Yo no tengo que coger el examen, ¿verdad? ¿Cómo que usted no tiene que coger el examen? No, porque yo soy su mano derecha, yo soy el más que sé. Además, yo tengo puntuación perfecta. Digo, excepto las pequeñas talanzas que tengo por mis condiciones médicas preexistentes. No sé si le dije, si no se lo digo ahora. Me descubrieron que tengo facitis plantar en los glúteos. Y también tengo equinismo idiopático. Eso es que se me ponen duras las plantas de los pismes, tienen que poner lejadura como los caballos. ¡Clap, clap, clap, clap! Junior, ¿sabe qué? Que mi mano derecha y mi mano izquierda tienen que coger el examen. Así que cállese y empiece. ¡Ay, yo no entiendo nada! ¡Esto es otro idioma! Junior, está al revés. ¡Ay, sí! ¡Bien, señores! ¡Tienen una hora! ¿Ah? Una hora para responder el examen. Y ya lo saben, el que no pase el examen está fuera. ¡Tiempo! Se llamaron el que no lo pase siempre. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Octavio. Usted no tiene un papelito debajo de eso, ¿verdad que no? ¿Aquí? Sí. No. O sea, la... Esto es increíble. Esto es increíble. Es más... ¿Qué? ¡Ay, el bosquejo! ¡Tiempo! ¿Eh? ¡Tiempo! No sé... No sé cómo llegó ahí. Se me... ¡Suspéndalo fuera! Junior, preocúpese por usted y por su examen. ¡Ay! ¡Sigan! ¿Qué fecha es hoy? 11 de julio. ¡Ay, no me diga eso! ¡Hoy es el cumpleaños de mi perrito Bruno! Capitana, me va a tener que excusar del examen porque tengo que ir allá a celebrar con él, porque debe estar pensando, papá se le olvidó mi cumpleaños y se pone bien triste. Y si Bruno se pone triste, Chicho también. Pues salga cuando termine el examen. Usted va a tener la culpa. Bruno va a estar destrozado y triste y Chicho chillando. ¡Vamos! ¡Sigan! Rosita. ¡Mis! ¿Se puede saber qué usted hace? ¡Nieta! ¡Mis! ¡Es que la que no me sé es cara o cruz, así la puedo sacar, herda! Esto es increíble. ¡Mis! ¡Es increíble! ¡Mis con permiso! ¡Dígame, Carmín! ¡Mis! ¿Puedo abofetear, Octavio? ¿Cómo? Carmín, ¿cómo usted va a bofetear a Octavio? Mis, lo explico. Lo que pasa es que cuando yo golpeo a alguien, se me relaja el cerebro. Le puedo, ah, pues va a ser para el examen. Oye. No, no, Carmín, no puede. No puedo. Y meter una garnata a Torres es palparero. Que no puede. ¿No? Siéntese. No, mis, por lo menos déjeme meterle una galleta a pollita para satisfacer eso que está difícil. No, no, no. Pollito. ¿Ah? ¿Eso es una droguita? Sí. O sea que usted se está copiando. Ah, no, no, esto es papel crepe, tranquila. No, no, yo pensé que estaba haciendo otra cosa. Torre. Torre. ¿Qué le pasa? Ah, eh, 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 te, 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 te mire. ¿Qué? Guau. Que no te cuida. Mariano. Mire, por lo menos hay alguien que va a pasar aquí el examen. O sea. Quiero. Manolo. Ahí. Manolo, usted no ha comenzado. Ay, 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 ay. El corazón. Ay, 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 ay. Pero ese no se mueva. No se mueva. No se mueva. Manolo. Vengo ya. Vengo ya. ¡Chao! Me la deben. Me la deben, aprovechen, aprovechen. ¡Dame, torre! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Coco, coco! ¡Tú eres el mejor! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Calla, tiqueta! ¡Tú eres mi héroe! ¡Apunta, apunta! ¡Cuando yo sea grande, quiero ser como tú! ¡Van en la, la... ¡Van en la... ¡Van en la capitana! ¡Van en la capitana! Tranquilo, tranquilo, por favor, despejen, nadie se le pegue, nadie se le pegue. Aquí voy, Manolo, tranquilo. No me vio, no me vio. Tranquilo. Despeguen, vamos a darle... No, no, estoy bien, estoy bien. Ya, ya, me quito, ya, estoy bien. ¿Se le quitó? Sí, me quito, estoy bien. Manolo, vamos a hacer una cosa, porque usted no va a enfermería y usted está excusado del examen, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Está bien? Ok, venga por aquí. Vaya a enfermería. Los demás continúen con su examen, hágame el favor. Manolo, el frasco blanco me guarda. Ok, me la deben. Bien. Qué mal rato hemos pasado. Sigan con el examen. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.